a ver qué pasa acá hay alguien más o no esto es lo que noto a partir del nivel 125 hello de que haití denmark italian esperando despliegue aprovechad este tiempo para calentar y 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 blindaje corporal No blue To the forest Inside Inside the farm Collecting inside the farm there's lot of farms Voy por aquí Datos de reconocimiento obtenidos Perfecto He visto un paquete de ayuda Blanco marcado, enviad apoyo Aquí Fenix 3, recibido, ataque en camino Ningún impacto en ese ataque We need a car Did you collect? Let's go Atención, se acerca un helicóptero de ataque enemigo Derribadlo y asegurad el dinero Por aquí, hay un vehículo ligero Sistema tropi desplegado Yo conduciré Let's wait, one more Miné de pasajero Now Colegía Ok, I caught one I think what is this Ok, let's go Where are you? Going Posición marcada, allá voy Ok, it's full Let's go learn more Oh I'm at Another glow Glow Ok, I have another glow I will release the glow, eh? Another one Let's collect more inside the house Posición marcada, allá voy Localizada y asegurad el dinero Where are you? I'm in the petrol station, collecting Well, next play It's Yo conduciré More money I'm collecting money in the school I don't know what it is Grace I'm moving to another building Moving to another building How to accept Ok, accepted I'm moving to another building I'm driving, I'm going More money here But, not too much I'm driving, I'm going I'm driving, I'm going More money here But, not too much El UAV inicia el sobrevuelo ¡No dispares! ¿Dónde? Ah, no Eh... He terminado Pero... ¿Dónde? Un millón Bueno, voy al oeste A la fábrica Tengo que ir dentro de la fábrica No estoy seguro ¿Está colectado? No El UAV no tiene combustible ¡Volvemos para la Mali! Sí, y más Mali Y más ¿Qué? 1.2 Estoy colectando ¿Para? Livre Yo conmigo 1.3 Oh, es terminado 1.3, no bien, no mal 1.3, no mal Bueno, bien, bien Voy a reajustar el arma Voy a salir un minuto A ver si puedo Reajustar las cosas del arma